hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a solecito en tu cocina hoy les traigo esta deliciosa receta de una salsa que es perfecta para los tacos al pastor esta salsa pues esta que era pero pues yo la preparo especialmente para los tacos al pastor espero que les encante y ya van a ver qué facilito es de preparar y con un resultado exquisito espero que la disfruten muchísimo y también los invito a que preparen la receta de los tacos al pastor se las voy a dejar aquí en una etiqueta que va a aparecer en la parte de arriba y de igual manera les voy a dejar el link en la descripción del vídeo les recomiendo muchísimo que los preparen y que los disfruten junto con esta deliciosa salsa enseguida les voy a mostrar los ingredientes y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 5 jitomates roma saladet o guaje que estén bien maduros y firmes 4 tomatillos verdes de hoja sal al gusto pimienta cominos un diente de ajo dos chiles de árbol de este puede ser al gusto nosotros nada más le ponemos dos porque nos encanta bañar nuestros taquitos con salsa pero como les comento pues es al gusto un chile guajillo y chile chipotle de este que es el adobado que venden en lata y agua la necesaria y pues vamos a comenzar en una ollita vamos a poner a cocer nuestros jitomates tomatillos el ajo y los chiles le vamos a poner agua hasta cubrir los ponemos en la estufa con el fuego medio alto al primer hervor bajamos la temperatura a medio bajo y dejamos hervir por cinco minutos pasado ese tiempo dejamos entibiar un poquito y vamos a poner en nuestra licuadora ustedes traten de quitarle el pedúnculo o el cabito del jitomate desde antes yo ya estaba toda apresurada porque mi esposo ya quería comer y ya estaba bien antojado con los tacos y pues ya estaba haciendo la salsa a la carrerita pero se me pasó a mí quitarle el cabito del jitomate ustedes se lo quitan y lo vamos a moler sin nada de líquido solamente con el juguito que van a soltar nuestros jitomates y nuestros tomatillos aquí mismo vamos a integrar dos cucharaditas de el chile chipotle si ustedes quisieran que quede un poquito más picante pues pueden doblar las cantidades vamos a sazonar con sal al gusto y de igual manera pimienta al gusto yo le voy a poner como un cuarto de cucharadita y cominos le voy a poner como un octavo es como la mitad de un cuarto de cucharadita y pues vamos a licuar nuestra salsa hasta conseguir una consistencia homogénea yo lo licué por aproximadamente 30 segundos a un minuto si les gustó esta receta los invito a que me regalen un me gusta que le den a la manita para arriba para yo darme cuenta de que las recetas les están gustando esta salsa se los prometo que les va a encantar prepárenla junto con los tacos que les compartí en el vídeo anterior y estoy súper segura que les va a encantar en serio que hacen una combinación perfecta los invito a que vean la receta de los tacos al pastor vean qué fácil es de preparar y con un resultado exquisito los invito a que se suscriban al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones tengo muchas recetas por compartir con ustedes así es que nos vemos muy pronto por aquí de nuevo hasta luego bye